¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Enloki. Hoy vamos a preparar un rico flan de café para los más golosos de la casa y para los más cafeteros también. Toma nota de los ingredientes y comenzamos preparando el caramelo. Comenzamos preparando el caramelo. Para ello ponemos en un recipiente el azúcar con dos cucharaditas de agua. Lo vamos a dejar al fuego hasta que el azúcar se vaya fundiendo y se vaya dorando, con cuidado de que no se queme para que no amargue. Si no quieres preparar el caramelo puedes utilizar el que ya viene preparado para poner en el fondo de nuestro molde. Una vez que tenemos el caramelo preparado vamos a poner un poco del mismo en el fondo de la flanera. A la vez también hemos puesto a precalentar el horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. A continuación vamos a poner en un bol amplio las yemas de huevo junto con los huevos para batirlos. Vamos a mezclar suavemente para que nos quede un flan muy suave. A continuación añadimos el azúcar y mezclamos muy bien junto con las yemas de huevo y los huevos. Cuando ya está todo bien integrado vamos a ir añadiendo la leche evaporada. Al usar leche evaporada vamos a tener un flan más ligero. Le vamos a reducir también las calorías y la materia grasa. Una vez que está todo bien mezclado vamos a añadir el café. Si tú quieres que tu flan lo puedan tomar los más pequeños de la casa te recomiendo que pongas café descafeinado. Así será apto para todos los públicos. Ya solo nos queda verter la mezcla en la flanera y llevar al horno que tenemos precalentando. Para hornear nuestro flan lo vamos a hacer al baño maría. Para ello hemos preparado un recipiente apto para el horno. Lo hemos puesto hasta la mitad de agua de forma que cubra la mitad de nuestra flanera con el agua y lo vamos a llevar al horno durante 50-60 minutos hasta que estén los flanes listos. Después de hornear al baño maría durante 50 minutos nuestros flanes lo hemos dejado enfriar a temperatura ambiente y después lo hemos puesto en el frigorífico durante un par de horas. Este es el resultado. Ya solo nos queda desmoldarlo. Ya solo nos queda ponerle un poquito de nata y listo para servir. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas cocinitas. ¡Suscríbete!